Música Había una vez un pequeño cocodrilo llamado Paco, que en las mañanas al llegar a la escuela, se sentaba en su sillita y no le daba los buenos días ni a la maestra, ni a sus compañeritos. En las tardes, al ir al parque, los niñitos que se encontraban allí jugando le decían, Buenas tardes Paco, pero él no contestaba. Un día, Paco llegó a la escuela y no le dio los buenos días a nadie. Sus compañeritos, al ver que Paco no saludaba, dejaron de hablar con él. Así pasaron los días. Paco cada vez se sentía más solo, ya que nadie quería ni hablar ni jugar con él. Entonces, Paco se puso muy triste. De repente, se le apareció el hada de la cortesía y le dijo, Paco, por no dar los buenos días, ni las buenas tardes, ni las buenas noches, la gente ya no quiere ni hablar ni jugar contigo, y por eso estás triste. Paco, sorprendido, centró su atención en el hada, y ésta continuó hablándole. Paco, sin embargo, si prometes decir buenos días si es de día, buenas tardes si es de tarde, y buenas noches si es de noche, te daré polvo de estrellas de mi varita mágica. Y hoy, cuando salgas al parque y saludes, los demás van a querer hablar y jugar contigo, y ya no vas a estar más triste. Paco pensó, si no doy los buenos días, ni las buenas tardes, ni las buenas noches, nadie va a querer hablar conmigo, pero si lo hago, todos me van a contestar, y de allí podremos hablar, y luego ir a jugar. Entonces, le contestó al hada con un sí, y el hada movió su varita mágica, y el polvo de estrellas cayó sobre Paco. Paco salió de inmediato al parque a saludar a todos los niños que allí se encontraban. Y al hacerlo, todos le hablaron, le saludaron, y jugaron con él toda la tarde. El pequeño cocodrilo se dio cuenta lo fácil que es dar los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Y desde ese mismo día decidió ser educado y siempre saludar a los demás. Y por supuesto, cada día tuvo más y más amiguitos con quien hablar y divertirse. Y todo esto lo hizo muy, muy feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!